hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina estoy súper contenta porque hoy os traigo un vídeo de comienzo de labor sí sí de comienzo de labor y ya os voy anunciando que no va a ser la primera que voy a comenzar os iré haciendo vídeos de todos esos nuevos comienzos que tengo pensado empezar porque como yo os digo muchas ocasiones esto es un hobby y hay que darle alegría a la mente y al cuerpo y a las manos y yo le doy alegría a mi mente ahora en estos momentos en empezar proyectos nuevos jamás el de hoy es en compañía algunos van a ser en compañía en otros van a ser en solitario por así decirlo y la verdad que estoy súper contenta y que todo lo que me apetezca empezar ya sabéis que lo voy a empezar y me da a mí que va a haber varios varios vídeos de estos sí 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 bueno lo primero que bueno lo primero que os voy a decir para este proyectito le he hecho un conjuntito para mí que es monísima más compré la tela exclusivamente para este proyecto porque no es kit es un gráfico de una diseñadora que me encanta y bueno pues eso hace tiempo que tengo que tengo el gráfico de hecho hay más gente que bueno pues que ya lo ha empezado y bueno pues estuve un tiempo buscando ya sabéis que yo soy muy de ponerla la tela de la bolsita si la tengo que hacer bueno pues que me haga alusión a ese proyecto oa ese kit que voy a que voy a empezar y como tengo tantos empezados y no se sabe nunca cuándo los voy a acabar pues porque no tengo ninguna prisa de en acabar porque yo me considero bordadora de proceso es decir bordadora de la que disfruta pues eso todo lo que es el proceso el proceso de bordado entonces pues lo que os estaba contando que desde que vi el gráfico este bueno pues estuve buscando una tela hasta que por fin la encontré mirar os voy a enseñar la tela para que bueno la tela ya voy a ir enseñando el conjuntito para que bueno para que os hagáis una idea de del proyecto que voy a empezar mirar mirar qué mona es me encanta esta tela además está ya sabéis que estás que estás hojas tan tan otoñales con estos colores otoñales para mí tienen mucho significado ya lo he explicado muchas veces además me recuerda mucho bueno pues cuando mis niños eran pequeños nos encantaba coger hojas de estas las miramos unas más grandes otras más pequeñas les dábamos así con los pies para que subieran para arriba no tengo más que me trae muchos recuerdos bueno total que he elegido esta tela le he hecho esta bolsita por dentro la he puesto en color mostaza y bueno pues para añadirle también otro toquecito de color le he puesto un bies en verde es un verde muy muy bonito mirar beige y bueno pues la crematera que abre perfectamente y por dentro bueno como siempre le he hecho la bolsa para meter el proyecto he hecho la bolsita para el organizador él o los organizadores y para las tijeras porque este es un bueno le voy a poner también quizás lo tengo en saga creo bueno lo tengo en las dos versiones pero yo siempre me lo pongo un papel porque a ver estos proyectos yo los llamo proyectos tecnológicos estos proyectos tecnológicos mira si imaginaros que por cualquier cosa se estropea la tablet o el móvil donde lo estamos haciendo la aplicación no funciona o no sé que pueden pasar 50.000 cosas qué hacemos si se nos estropea la tablet o donde lo estamos haciendo si no lo tenemos en papel pues nada yo siempre mi papel para por si acaso y si no lo tengo en saga que lo hago con el pattern keeper sí que lo tengo que tener en papel porque yo tengo que ir tachando el punto lineal porque además estos gráficos tienen muchísimo muchísimo punto lineal bueno pues le hice eso le hice también el cubre bastidor veis mirar así son mis cubre bastidores y bueno mirar ya sabéis cómo son mis remates y mis uniones y le hice esta práctica carpetita de hilos para guardar dentro de la bolsita ahora os enseñaré los hilos dentro no hay nada mirar deciros que estas carpetitas de para estos proyectos tecnológicos para mí son súper 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 prácticas porque es que yo eso de tener las madejas de los hilos y los huesitos rodando por ahí es que no entonces bueno yo ya sabéis carpetitas de estas que cierran con un imán como estáis viendo así es que y para mí son muy muy prácticas deciros que cualquier cosita que veáis de costura creativa en mi canal es todo hecho por mí que si queréis algo igual o con otras telas me podéis escribir un privado a mi instagram o un email por aquí arriba os estoy dejando tanto mi instagram como mi email y en la cajita de descripción del vídeo también tenéis las dos cosas deciros que tenéis ahí tengo telas para elegir tenéis pero muchísimas muchísimas de muchísimas temáticas de muchísimos colores de verdad y qué más os cuento bueno pues esto lo que os quería enseñar de lo de la costura creativa voy a dejar el cubrebastidor por aquí cerquita porque bueno pues con vosotras quiero poner pues la tela el cubrebastidor todas esas cositas y ahora vamos a a enseñaros qué proyecto es sí que es verdad en el vídeo de avances veréis la carpetita de de los hilos ya con todos los hilos embobinados ahora lo voy a enseñar bueno pues unos están embobinados porque lo tenía son números que coinciden de números que ya tenía embobinados y otros son marejitas sin empezar y bueno el proyecto del que os voy a hablar es esta preciosidad yo la llamo la casa de otoño y bueno por qué por qué hemos decidido empezar este proyecto bueno mirar un día hablando con mi amiga carmen os recuerdo carmen del canal bordadora compulsiva si no es pasar si nos habéis pasado por el canal pasaron porque de verdad os va a encantar tiene un montón de cosas un montón de proyectos empezados y además que ella es un amor bueno pues hablando con ella por teléfono le digo esto lo esté le teníamos tenemos varios gráficos que tenemos pensado hacer juntas pero bueno hablando con ella por teléfono le digo una tal digo jo carmen digo tengo unas ganas de empezar algo nuevo dice ah pues venga a ver qué quieres que empecemos porque tenemos muchos que ella y yo en común y dice bueno pues venga a ver qué quieres quieres que empecemos digo no 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 digo yo aquí no quiero digo yo quiero un bueno pues eso un proyecto tecnológico y dice como que tecnológico digo que si uno de esos que se hacen con la aplicación con la tablet con el móvil que vale 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 bueno pues venga cuál a ver entre los que teníamos pensado cuál quieres que empecemos y tal y digo ay a mí me da igual digo cualquiera porque todos los que tenemos pensados me encantan y me dice dice bueno pues si quieres empezamos el de la casa de otoño digo ay pues sí vamos a empezar el de la casa de otoño digo porque encima tenía la telita esa cosa acabo de enseñar digo tengo la tela y todo para hacer el conjuntito para empezar el el proyecto el proyecto a vale 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 total que mi amiga carmen hablando con su prima que su prima es maría ángeles del canal el costurero de lucía pasaros también por ese canal cose a tu pastilla esta chica no veáis como cose y veréis y ahora voy a seguir en contando la historia total que ella hablando con su prima pues le dice que bueno pues que vamos a empezar este proyecto y tal y maría ángeles le dice ahí pues me puedo unir a vosotras y claro mi amiga carmen pues claro si me dice marina digo por supuestísimo como porque no claro que sí cuantos más mejor bueno total que lo vamos a empezar las tres pero a mí me da un poco de miedo por por maría ángeles porque es que cose súper rápido pero bueno este sí le hemos puesto por así decirlo un límite de cruces vamos a hacer vamos a empezar con 500 cruces mensuales que vemos que la cosa se borda bien y tal y pascual bueno pues subiremos un poquito más pero con todos los proyectos que tenemos empezado y todo lo que queremos empezar no sé yo bueno yo como como ellas quieran pero vamos que yo creo que con 500 al mes yo creo que vamos bien así es que bueno ya sabéis lo empezamos tres así es que vaya a ir viendo avances de las tres porque como las tres tenemos canal carmen del canal bordadora compulsiva maría ángeles del canal el costurero lucía y yo así es que si queréis ir viendo avances de este maravilloso proyecto os pasáis os vais pasando por los tres canales y lo vais viendo yo como siempre lo voy a empezar por mi esquinita superior izquierda y bueno así lo empezamos el 24 de junio que es el día de san juan y vamos a ver mirar este proyecto bueno aquí es la leyenda y trae cruces completas a dos hebras las cruces son todas a dos hebras trae hilos combinados colores combinados pero mirar no trae mucho sólo trae tres y bueno trae media cruz también todas a dos hebras en color sólido y backstitch trae con una hebra a dos colores y con dos hebras un color para dos mirar el 310 lo utiliza con dos hebras y con una sí y bueno yo aquí tenéis el gráfico yo me lo he imprimido porque por eso por la razón que os he estado comentando antes que yo todos mis proyectos los los hago impresos y bueno pues tampoco tengo mucho más que contar os diré que hoy aquí me falta una copia marina bueno ahora la sacaré en la impresora bueno ahora os comento ya os he comentado todo lo del gráfico vamos a ver los colores mirar los tengo aquí ya separados mirar qué cantidad de colores trae estos son a ver estas que están por aquí estos son los que bueno pues las madejas que que ya tenía empezadas y embobinadas qué bueno pues eso que las tengo que poner en él en la carpetita esa mirar pero es que aparte tiene trae todos estos mirar qué colorido este es este trae mezcla de colores aquí hay cxc aquí hay dmc cxc y dmc mirar qué colorido tan espectacular pues veréis cuando esté colocado en esa carpetita que los bolsillos son transparentes veréis qué bonito quedan y luego la telita esto lo voy a echar así para allá esta es el trocito de tela que cortado la verdad es que no es muy el proyecto no es muy grande creo que tiene 120 por a ver si 123 por 180 yo lo voy a hacer en una ida 16 mirar es ésta es un color vainilla muy clarito mirar para que veáis la diferencia con el folio y es de la marca dmc que compré hace ya varios años en en pontejo una de las veces que he ido que he ido a madrid allí la tela ida que tienen es de es de dmc sin embargo la alugana que tienen es de páigar sí bueno y todavía tenía de de esa vez que compré y digo bueno voy a ver si si me da y si he cortado un trocito de 40 por 50 creo de 30 por 40 eso es he cortado un trocito de 30 por 40 lo voy a poner en este cubrebastidor tan bonito malva que bueno aunque luego una vez que ponemos la tela y ponemos el cubrebastidor pues bueno el partido no no se ve pero bueno yo sé que es malva es uno de estos nuevos que nos ha traído la web de punto de cruciarte yo lo compré allí y bueno ya sabéis que es una web que es mi web preferida aquí en españa así es que bueno pues si queréis también un bastidor como este en punto de cruciarte los tiene el malva azul rosa y marrón en todas las medidas esta es este es el número 3 y voy a no no iba a poner con vosotras la tela en el bastidor pero va a ser que no la voy a poder poner porque yo me tengo que cuadricular la tela es cobertura completa este proyecto y por eso bueno pues por eso he decidido también ponerle una aida 16 esta ida 16 es exactamente la misma que donde estoy haciendo el jeven de los gatitos con las pompas de jabón es la misma y bueno yo creo que creo que os he contado todo 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 así es que nada cualquier duda cualquier cosita me la podéis dejar en comentarios si queréis algún conjuntito como este o sólo queréis carpeta de hilos o sólo queréis bolsas o lo que necesitéis me podéis escribir un privado por instagram o a mi email que bueno ya sabéis os contesto en cuanto pueda y nada más nada más que contaros que espero que ya sé que ha sido un vídeo cortito pero tampoco no había mucho más que contar que espero veros en mi próximo vídeo que hayáis estado un ratito entretenida que si os ha gustado le deis el dedito para arriba que os podéis suscribir que la suscripción al canal es completamente gratuita y nada que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós